Unos 550 alumnos de Palencia se enfrentan hoy a la primera jornada de la EBAU, la nueva prueba de acceso a la universidad. De hecho, son las aulas estas que ven del campus de la Yutera las que acogen la prueba. Hoy era el turno de lengua y literatura, historia y inglés, pero hasta el jueves estos estudiantes se juegan en los diferentes exámenes su futuro académico y laboral. Los nervios son más que evidentes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, es martes 13 de junio. Les acercaremos el ambiente. Además, les contaremos que desde Asaja recomiendan a los agricultores asegurar sus cosechas para garantizar el rendimiento en momentos de sequía como el actual. Solo el 55% de los agricultores contratan un seguro de invierno y el 70% optan también por uno que cubra pedrisco e incendio. El objetivo del sindicato agrario es conseguir que el 100% de los profesionales del campo aseguren sus cosechas. Es la única forma, dicen, de cubrir gastos y poder continuar con su actividad al año siguiente. 3.400 personas han requerido algún tipo de atención de los programas que ofrece Caritas Palencia durante 2016. Casi la mitad que en 2013, cuando la crisis golpeaba duramente ayuda que ofrecen, dicen, a todos los que la necesiten. Coincidiendo con el Día de la Caridad, hemos conocido la memoria de la organización del pasado año. La Huerta Guadiana es el escenario elegido para ecoger una nueva apuesta musical del Ayuntamiento. Los miércoles, en julio, de todo el mes de julio, artistas de talla internacional de sound rock y blues actuarán en este emblemático parque de la capital en el que también habrá artesanía textil y floral. Una vez acabada la temporada, toca balance, en el queso cerrato Palencia. Y el balance, evidentemente, no puede ser satisfactorio en relación al año pasado. Aunque sí que es cierto que mérito tiene haber llegado una vez más a la final por el playo de ascenso a ACB. Por cierto, cada vez se aleja más el ascenso indiferido del queso cerrato Palencia la próxima temporada. Hoy ahondamos en los seguros agrarios. ¿Qué beneficios tendrán los afectados por la sequía que los hayan contratado? Respondemos a esa pregunta a continuación. Asaja recomienda a los agricultores asegurar sus cosechas para garantizar la rentabilidad. Este año solo se librará de la sequía la zona de Aguilar de Campo y el noroeste. El resto de agricultores de la provincia ya están dando partes. El sindicato agrario aconseja que se informen con profesionales sobre la variedad de los seguros. La diferencia entre asegurar la cosecha y no hacerlo es clara. Es la llave para los agricultores que les facilitará en una campaña desastrosa como esta sembrar el siguiente ejercicio. Se prevé que en la provincia de Palencia este verano se recogerá menos del 30% de la media de otros años. Quien haya contratado un seguro podrá recuperar hasta el 80%. Para un agricultor que su aseguramiento coincide con su producción media durante los últimos 10 años, que es casi todos los casos, en ese caso estaríamos hablando de que un señor que por la sequía que tiene, entre lo que va a recoger del campo y lo que le va a pagar el seguro, él va a coger aproximadamente entre un 70 y un 80% de la cosecha. De media los seguros cuestan entre 1.000 y 1.500 euros. La variedad es amplia y son flexibles a las características de cada parcela. Para Asaja el reto es lograr que el 100% de los agricultores aseguren sus cosechas. Actualmente el 55% firma un seguro anual a todo riesgo. Los seguros de pedrisco e incendios alcanzan el 70%. Desde Asaja recomiendan acudir a los profesionales para informarse. Que pregunten y que se informen. Que yo creo que en la información es donde pueden obtener ellos más beneficios. Nosotros tenemos muy claro que hay tan variedad de seguros ahora mismo que cualquiera se puede moldar a ellos en un seguro en diciembre. Y hoy, por hoy, lo que siempre hemos entendido que había gente que se podía quedar fuera, hoy van a cobrar con ese seguro. La provincia de Palencia es la que mayor número de seguros registra de toda Castilla y León. Asaja ha contratado alrededor de 1.300 seguros a todo riesgo y prevé que se sumarán otros 500 por pedrisco e incendios. Bueno, pues algunas organizaciones agrarias no están conformes, ni mucho menos con las condiciones que han puesto sobre la mesa Agroseguro este año, en el que la sequía, como saben, está afectando a los cultivos de forma especialmente virulenta. UPA y COA consideran un disparate que no se vayan a indemnizar los rendimientos inferiores a 250 kilos por hectárea. A efectos prácticos, esto significa que aquellos que no recojan nada por la falta de lluvias, no van a recibir ningún tipo de indemnización. Desde hoy hasta el jueves, los futuros universitarios se enfrentan a la nueva selectividad, la hora denominada EVAU, Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad. En todo el distrito de la Universidad de Valladolid harán estos exámenes 3.705 jóvenes, 552 de ellos en Palencia, en el campus de la Ayutera. Un campus que hoy estaba tomado por los universitarios del mañana, que se juega en su futuro académico y laboral. Nacho Blanco nos cuenta qué ambiente se ha encontrado en las aulas y también en los pasillos de la Ayutera. Durante estos tres días, los pasillos del aulario del campus de la Ayutera van a ser un auténtico hervidero de nervios entre los estudiantes que aspiran a alcanzar la nota suficiente para poder estudiar las carreras que quieran elegir. Hoy ha sido el turno de los exámenes de Literatura, de Historia y de Inglés, pero durante dos días más, todos los alumnos de segundo de bachillerato de la provincia de Palencia se la juegan. Estos jóvenes se enfrentan a una de las pruebas más importantes y determinantes de su vida estudiantil, la EVAU. Estamos nerviosísimos porque no sabemos cómo puede ser. Estos días no había nervios, pero según entras aquí en el recinto y tal, pues empiezas a notar que los nervios van llegando poco a poco y hasta que llegas al examen y lo sueltas todo. Alumnos de diferentes centros de la capital y la provincia se han dado cita en el campus de la Ayutera para enfrentarse al primer examen, el de Lengua y Literatura. Tenías dos opciones, opción B, ambos comentados de texto, era de lengua castellana y analizaron una oración, unas palabras del mismo texto y luego un tema a desarrollar. Había diez temas, he estudiado seis y bueno, me ha caído uno que me he estudiado, así que bien. Me he estudiado un tema ya caído, así que con mucha suerte. Y como suele suceder, unos salen del examen más contentos que otros. Casi no me ha dado tiempo, la literatura la he dejado en blanca. Pues bien, la verdad no hay mucha diferencia entre este examen y los que hacemos en el instituto, más o menos te preparan para esto. Un primer paso para un objetivo más elevado, acceder a la titulación deseada. Yo quiero estudiar filología inglesa. Fisioterapia. Psicología. Aquí en Palencia, que está restauración de bienes culturales y textiles. Serán tres jornadas maratonianas con diferentes exámenes en los que estos estudiantes se juegan gran parte de su futuro. Muchísima suerte a todos. Más asuntos del día. Durante 2016, Caritas Palencia atendió a unas 3.400 personas con distintas necesidades. Una bajada importante si nos remontamos hasta 2013, donde hasta 6.000 ciudadanos solicitaron algún tipo de ayuda. Una situación que justifican en la vuelta de muchos inmigrantes a sus países de origen. Los usuarios del Centro de Atención a Traseúntes de la capital, este que ven, se situaron en 718, cuatro menos que en 2015. Datos que hemos conocido en la presentación de la memoria 2016. Se trata de dar comida, un sitio donde dormir, una atención personal, ayudar a encontrar trabajo. La atención de Caritas Palencia es integral y sigue siendo, después de la crisis profunda, igual de necesaria. Algunas veces les digo, no, pero Caritas es alimentos, es vestido, es calzado, es vivienda, ¿no? Y yo digo, sí. Pero tenemos también, fijaros, tenemos ocho programas, ¿eh? Que la gente igual no lo pilla muy bien o no lo conoce, ¿no? Recuerdan que a través de sus centros están abiertos a todas las emergencias familiares y sociales. No quieren que nadie se sienta solo. De acogerlas, de escucharlas, de quererlas, de decir que nos importan, ¿no? Y eso yo creo que ese plus, ese plus sí que lo, es específico nuestro, ¿no? Entonces sí que lo tenemos que cuidar. Algo que pueden hacer gracias a toda una red de lugares y personas. Darles las gracias de una manera especial a los 315 socios, a los 500 donantes, a los casi 400 voluntarios, a todas aquellas personas que con motivo de la campaña de Corpus o la campaña de Navidad se sensibilizan y tienen en cuenta que hay personas que están achucheadas. La presentación de esta memoria de 2016 coincide con el inicio de la campaña del Día de la Caridad. Durante toda la semana habrá actividades destinadas al ocio y también a dar a conocer lo que hacen. El Grupo Socialista en el Ayuntamiento ha preguntado por la redacción del informe de usos de la Plaza de Toros de Palencia. Aseguran que se trata de dar respuesta a una moción aprobada en el mes de abril, informe que hay que solicitar a la Diputación de Palencia. Los socialistas dicen que estas instalaciones están en desuso y que para más INRI se invierten millones de euros en otras actuaciones que no van a cubrir las expectativas deportivas y culturales de la ciudad. Se refieren claramente a la ampliación del pabellón Marta Domínguez. Ya lo ha publicado el boletín oficial Juan Martínez Ros, hasta ahora segundo jefe de la Comandancia de Segovia, es el nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Palencia. Sustituye a Florencio Hermoso, ya tras un ascenso abandonaba tierras palentinas para sentarse en el servicio de estudios históricos de la Guardia Civil en Madrid. El Ayuntamiento ha presentado esta mañana la novedosa iniciativa La Huerta de las Maravillas. Los miércoles del mes de julio, La Huerta Guadiana acogerá una serie de conciertos con artistas de talla internacional. Conciertos que van a convivir con talleres de arte floral y artesanía textil. Ha tocado con artistas y voy a coger carrerilla como Robert Plant, Billy Wayman, Jeff Beck, Paul McCartney, Ronnie Wood. Mike Sánchez abrirá el 5 de julio La Huerta de las Maravillas, una novedosa iniciativa musical que acogerá La Huerta Guadiana. Aprovechando un espacio de nuestra ciudad que tenemos a disposición de todos los palentinos, que desde nuestro punto de vista no está siendo muy aprovechado y que tiene una capacidad y una potencialidad importantísima para realizar actividades culturales de ocio. No se va a ceñir a un único estilo musical, va a haber multitud de estilos. Así, el resto de miércoles de julio contará con las actuaciones de Sharon Crenshaw, el 12, The Rad Trats, el 19 y The Pines of Joy Time, cerrando esta interesante apuesta musical el día 26. Que también hacen soul, funk y afrobic y bueno, pues es uno de los grupos que aún más han recorrido dentro de los festivales de este tipo de estilos musicales. Pero estos días no solo habrá música, ya que artesanas textiles y florales tratarán de sumergir a los asistentes en un jardín del Renacimiento, ofreciendo además talleres. Vamos a actuar desde la puerta principal hasta la zona de la ermita, todo el paseo central, intentando que la gente vaya hacia el escenario a través de un espacio con magia, con color. Los cuatro conciertos serán totalmente gratuitos y servirán para aprovechar uno de los rincones más emblemáticos de la ciudad. Y de una iniciativa musical que llegará a otra que ya ha comenzado. Hablamos del programa Música en el Camino. Ofrecen conciertos en distintas localidades por las que atraviesa la senda Jacobea en Palencia. Uno de ellos ha tenido lugar en la Ermita de la Piedad en Carrión de los Condes, un templo que la asociación organizadora de este ciclo está restaurando. Repican las campanas en la Ermita de la Piedad de Carrión de los Condes. Es la última llamada para acudir a un concierto de guitarra. No es una actuación cualquiera, abierta a peregrinos y vecinos de la localidad. La gente viene caminando por el camino y viene con el corazón abierto y sin prejuicio y se encuentra con que ofrecemos música clásica, le ofrecemos un rato de relajación y escuchar música. También acuden otros guitarristas como Eduardo. Para este joven que lleva tres veranos viniendo desde Austria a la provincia es una oportunidad para aprender. Se agradece muchísimo venir aquí, olvidarse un poco del mundo de allá afuera. Y para disfrutar del público. Los peregrinos se acercan a nosotros para intercambiar algunas palabras, algunas opiniones, algunas imágenes sobre el concierto, sobre la experiencia. Este es uno de los conciertos de la iniciativa Música en el Camino de la Asociación Camino Artes que va por su octava edición. Ofrecer lo que podemos para los peregrinos y funcionar. Quienes, por cierto, recaudan fondos para arreglar esta ermita. Y hemos contado con ayuda de muchos, del obispado, de diputación, de mucha gente se ha involucrado. Este es el valor añadido que ofrece la senda Jacobea a su paso por Palencia. Paz y descanso con música de calidad. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que es este rato Palencia ha hecho balance de la temporada. ¿Qué es lo que os han contado? Pues vamos a escucharlo. Dentro de un instante con Mario González. Balance deportivo a la temporada que se salvó con esa final ante el Burgos. Porque la verdad, en la liga regular el paso fue decepcionante. Con una cena al aire libre cerró ayer su temporada el Quesos de Rato. Un año notable. Yo la pondría con 7-8. Para poner sobresalientes sería habiendo conseguido o haber ganado la final. Venimos de hacer una temporada histórica, entonces el compararlo siempre va a generar dudas o la gente no se va a quedar con la misma satisfacción que el año pasado. Pero sin embargo, y como ocurre en selectividad, el notable no es suficiente para alcanzar algunas metas. No hemos podido entrar en la final de Copa, que ya tengo quizás de los objetivos, y no hemos quedado los dos primeros, que también podía ser a lo que aspirábamos. Tanto es así que la renovación del entrenador parece lejana. La plantilla opta por la continuidad, pero la directiva no lo ve tan claro. Cuando las cosas salen bien no soy partidario de hacer muchos cambios. Lo que va bien no se debe de tocar. Ver qué opciones y qué consideramos que hay que cambiar para que sigamos adelante y sigamos progresando. En el debe de la temporada los dos defectos que han lastrado al equipo. Nos ha faltado quizás la regularidad que sí que el año pasado tuvimos. Haber cerrado algún partido que se nos ha ido en los minutos finales. En el haber, las virtudes de un conjunto que ha tenido opciones de victoria en el 90% de los partidos. Hemos sido un equipo durante todo el año. En bastantes partidos hemos hecho disfrutar a la gente. La pasada fue la mejor temporada de la historia y pesa a la hora de valorar un año en el que el queso cerrato ha ganado seis de cada diez partidos. La continuidad de Sergio García no es que está alejada. Es que no se va a producir. Recordemos que la plantilla de quesos cerrato era la mejor de la categoría y la mejor de la historia del club. El club colegial todavía no ha movido ficha, entre otras cosas porque no sabe la categoría en la que estará y porque es norma habitual darse unos días para hacer balance y planificar la siguiente temporada. Lo que sí está claro es que Sergio García no seguirá en el queso cerrato Palencia la próxima temporada, dado que no se le va a ofrecer la renovación. Y no por el hecho de no haber alcanzado en la cancha la ACB, dado que la decisión estaba tomada desde hacía tiempo. Tras el doblete del pasado año, tras dejar por FIFISAC una buena herencia en cuanto a plantilla y patrón de juego, en la actual no se han alcanzado a juicio de la directiva las expectativas, tanto a nivel de resultados como de juego, que no acabó en la liga regular de enganchar a la afición, aunque sí en los play-offs donde subió muchos enteros. Ayer hubo dos reuniones importantes en Madrid y en ambas no salió bien parado el queso cerrato Palencia. Por un lado, la comisión ACB-FEB ha acercado posturas y anuncian que el acuerdo puede llegar en breve. Parece que el canon desaparecería, pero se crearía otra figura con una cantidad menor a ingresar y que se llevaría a competencia para darla por válida. Posteriormente, la Asamblea de la ACB ha ampliado el plazo de inscripción al Guipúzcoa y al Burgos al 27 de junio. No especifica las condiciones de ingreso, pero en principio tienen que ser las de siempre a la espera de llegar a ese posible nuevo acuerdo. Del equipo palentino no se ha dicho nada y menos de su ascenso en diferido que la ACB no reconoce. Y eso que se lo pidió el Consejo Superior de Deportes, de ascenso en diferido nada y el canon, pues un milloncito dicen que va a ser la cifra y el fondo de ascenso y de ascenso, otro milloncito. Inalcanzable en ese supuesto para que eso cerra. Atuamos con el fútbol y con el fútbol ya sabes lo que pasa. Desde hace un tiempo hemos perdido el juicio todos. Nuevos juicios, nuevas querellas. Ayer tuvo lugar el acto de conciliación entre Alberto Villegas, fundador del Club Deportivo Palencia, y Francisco Serrano, gestor deportivo y económico de la entidad morada, tras la demanda interpuesta por este último por un presunto delito de injurias. Al no haber acuerdo, Serrano deberá o no ratificar la querella y luego el juez admitirla o no. Serrano le pide 50.000 euros de indemnización al considerar que le injurió por llamarle fantoche y sinvergüenza en unas declaraciones de Villegas en la cadena COPE. Javier Rodríguez presentó otra a su antecesor en la presidencia, Juan José Salvador, en este caso pidiendo 100.000 euros. Mañana será el acto de conciliación. Mientras tanto, personas físicas y empresas que ganaron juicios al Club Morado lo han embargado al no recibir las cantidades que en su momento determinó el juez. El juzgado dará traslado a patrocinadores e instituciones para que las cantidades que puedan entregar al Club pasen a depositarse en un juzgado para pagar ese dinero pendiente. Si este documento llega al Ayuntamiento o la Diputación, no podrán recibir la subvención hasta que no se liquide a los acreedores. Y nada más. Hasta mañana. Hasta entonces. Vamos ya a conocer el tiempo. El pronóstico del tiempo en la provincia de Palencia anuncia otra jornada marcada por las altas temperaturas. En la zona norte las máximas suben ligeramente. Los termómetros alcanzarán 30 grados en Belilla del río Carrión y 31 en Cervera de Pisuerga, 32 en Aguilar. A mediodía podrían caer chubascos débiles en forma de lluvia. Por la tarde estará poco nuboso o despejado y las mínimas serán suaves de 15 grados. Las temperaturas serán mucho más elevadas en la comarca de Bode de Ojeda, 34 grados en las horas centrales del día. En la Valdavia y la Vega situación muy parecida. Cielos despejados y 33 grados de máxima. A medida que nos desplazamos al centro y sur de la provincia las temperaturas siguen subiendo. Las máximas serán de 36 grados y las mínimas de 16. En la zona sureste de la provincia también predominarán las temperaturas elevadas. Registrarán los 36 grados de máxima y las mínimas seguirán siendo agradables, 17 grados. Cielos despejados en la comarca del Cerrato y en la zona sur donde se podría llegar a los 37, jornada de mucho calor con 17 o 18 grados de mínima. El Castillo de los Sarmiento es una fortaleza de cuento. Hasta allí ha llegado la exposición itinerante El vestidor de los cuentos de Rosana Largo. Los relatos clásicos a través de sus complementos textiles, infinidad de personajes conocidos por todos, a través de sus señas de identidad, hechas obras de arte. Con la llegada del Buen Tiempo tienen la excusa perfecta para viajar por el Canal de Castilla. El Márquez de la Ensenada en Herrera de Piesuerga y el Juan de Omar en Villa Umbrales ofrecen la posibilidad de navegar por esta gran infraestructura del siglo XVIII y conocer mejor su historia. Nueve serán las ferias alimentarias locales que la Diputación acercará a la provincia desde mayo hasta agosto. Las muestras se celebrarán coincidiendo con alguna fiesta popular de los municipios seleccionados. Además, este año en algunas de las ferias contarán con exposiciones de arte. Consulta el calendario para no perderte ninguna de ellas. Más información a partir de las 9. Muy buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!